Buenos días, jueves 20 de agosto, 8 y un minuto de la mañana en lo que estamos viendo es el futuro del SP500. Ha intentado esta mañana recuperar un poquito la gran vela, en parte la gran vela bajista de ayer, pero bueno, entra de nuevo la flojera, ¿no? La flojera. Vemos que se mueve todavía dentro de la formación triangular, no hay ningún cambio. Pasamos de estar de la parte alcista del triángulo rectángulo a la parte bajista y vamos a ver qué ocurre con la vela de hoy, a ver si tenemos continuidad bajista y salimos de este rango, que no sería nada descartable debido a la cercanía del vencimiento en la sesión de mañana, o si actúa, acorde la lógica del análisis técnico, es continuidad hasta el vértice total del triángulo, ¿no? Con lo cual veríamos una vela blanca, algún tipo de reacción, aunque no muy alta, no muy importante, ¿no? Poco más se puede sacar. Seguimos dentro del influjo de este triángulo, como digo, la peligrosidad de la salida por debajo es bastante importante porque nos mandaría por un precio objetivo, pues no solo a romper la tercera línea de velocidad, o mejor dicho, la tendencia de largo plazo, sino que también nos llevaría por toda la amplitud, nos llevaría a la base de 2.980, niveles hoy, pues, de ciencia ficción, pero que ahí esperan los soportes importantes vistos, pues, a finales del año pasado, principios de este, ¿no? Pero, bueno, esto tendrá que llegar. Primero lo que tenemos que hacer es romper con dos sesiones consecutivas este triángulo, ¿no? Ayer parecía que se iba a romper, se recuperó un poquito, pero cerró por encima de la línea. No fue capaz de cerrar por encima de la media de 200 sesiones. Esto sí que es lo preocupante. La sesión, o sea, la media de 200 sesiones para hoy se encuentra en los 2.074,75 y es el nivel que debe recuperar para que no se enciendan las grandes alarmas, ¿no? Esto es todo y buenos días.